hola hola que tal amigos los saluda su amigo chito nuevamente les quiero presentar un pequeño vídeo y fue las guarucas abajo son las trampas la guaruca la trampa con que saco los camarones de agua dulce esta es la cosecha del día de hoy ustedes miran este este es un moto aquí comúnmente le llamamos crecedor este crecedor lo quise mostrar por qué porque estamos ya hoy es 30 de abril esto hay muchas y muchos síntomas de que quizás se puedan venir las aguas temprano no sé pero este chacal todo este por decir en septiembre y octubre sale mucho creer en la trampa que la mucha calera o mucha gente me ha oído que le llaman chiquihuite no soy que la mucha calera se cuelga sobre un cable y con unos anillos o argollas y de las argollas se amarra una rienda y de la otra del cable el alcalde para que no se mueva se sostenga en su lugar y la de la argolla es para que a la hora que la desates puedas recorrerla y sacar hacia la orilla porque se pone en la corriente donde la corriente es muy fuerte y en ese tiempo sale mucho chacal de ese porque ya se están este salen de los arroyos y ya se están se están este perdiendo ya noviembre ya raro que sea que es un chacal de este ni en guaruca ni de esa bueno noviembre todavía pero en diciembre ya no porque este chacal se entierra este chacal todas temporadas de diciembre enero febrero marzo y abril se entierra en mayo empiezan a salir poco ya empiezan a salir porque porque es el tiempo que él sale a tirar el esperma en el agua él tira el esperma en el agua y entonces la toda la que sembra lo absorbe lo agarra y queda queda preñada se fertiliza sus huevecillos y este por eso es que puedes encontrar desde este tamaño chiquita ya con su huevada grande chica está grande está grande es por eso porque no se aparean sino simplemente que el chacal tira su esperma en el agua y la chacala lo agarra está para mí en la forma de verla quizás es una es una que una hembra no más que no está no está este cómo se llama este todavía agarrada de pues este fertilizada está comúnmente ya en los últimos de mayo puedes encontrar una que otra hembra ya esté fertilizada se fertiliza los huevos y en estas cositas que se miren aquí que se quede quieta estas cositas que se miran aquí eso se está moviendo ahí crían una como una goma como una rebada donde ellos se pegan los los huevecillos en esta parte de aquí y ahí pueden durar la chacala puede pasar por un deseo y nunca lo suelta porque cuando hay un peligro hace esto cubre cubre sus huevos y así los protege cuando va a pasar por una parte que está muy peligrosa ya que pasa se hace y ya cuando ya están bien fertilizados maduros los huevecitos que empiezan a nacer como yo pienso que en el mes de agosto por lo regular la mayoría nace últimos de julio agosto entonces ella pasa así por las arenas tallando deja un montón de huevecillos no los deja todos de un tiempo un día no está dura desobando quizás hasta un mes tira unos poquitos unos dicen que cuando la luna no sé qué cosa tiene un puño en la arena en las piedras se talla y los va dejando para que esté esto lo hacen para que haya más este efectividad de supervivencia porque si los tiran todos en un día pues a lo mejor se los comería ya porque hay muchos de un predador el pescado chupón amarilla se traga mucho la huevada de esto ya con tan chiquito pues todos los que se deje agarrar ellos mismos se tragan a sus propios hijos si es una cadena alimenticia pues entonces este este chacalitos es como funciona este es el macho y casi no se mira en este tamaño ahorita sale puro platillero este le llamamos platillero quizás pueda ser macho pero yo la forma de ver es que la hembra tiene sus tenazas muy finas y no son tenazas grandes si tuviera una tenaza más grande esta más grande que esta podría ser un macho porque ustedes se fijan esta tenaza siempre va a estar más grande más grande que esta entonces pero siempre una gruesa el macho se distingue por los colmillos que este tipo de colmillos que él desarrolla y ustedes se miran un punto blanco ahí ese punto blanco es para atraer a las víctimas a las presas abren la tenaza y entonces el pescadito el chacal mira como el agua brilla muy blanco entonces le llama la atención y el pasón lo agarra estas pinzas que tienen aquí si usted las observa miren el pico que tiene tiene muchísima fuerza entonces lo que agarran aquí te agarra muchísimo cuando uno te agarra un chacal haces esto y nunca jales el dedo porque si no te va te va a desgarrar simplemente agarra tú con cuidadito lo abres así y te afloja porque la mayoría de cuando te muere un chacal lo primero que hacen es sacar la mano entonces todo eso que se enterró te va a ser una raya te va a desgarrar así es como se tiran estos chacalitos y por eso les digo casi la mayoría este es el tamaño de la hembra puedes hay unas hembras en el tamaño de esta en una muy desarrollada que llegará a crecer como esta la más grande pero este si este crece como dos tamaños de este todavía este si lo peso creo que pesara unos 150 gramos 200 como máximo y hemos sacado de 450 una vez un primo yo más de un chacal he mirado que sacaron de medio kilo es el único chacal un chacal muy desagradable grande yo los conozco la mayoría de 300 350 gramos es un chacal muy grande ya muy desarrollado y esta es esta la cosecha de hoy aquí están los chacalitos este es el platillero comúnmente en que toda la gente lo prefiere porque este chacal es pura carne este chacal es muy gordo es muy este muy sabroso desde este río lo que yo siempre les digo que este río está muy rico en proteínas en nutrientes pues este este río aquí los chacales se crean un peso muy pesado porque hay unos ríos que están muy de lavado que es muy blanco muy limpio y el chacal está es casi pura cáscara tú lo miras grandonón ahí si están los chacalones grandes esos pero son muy livianos puro hueso casi no tiene carne y este chacal aprovechas muchísimo la besta este es el lujo este es el lujo de un chacal pues tú quieres un chacal grande lo que sí que la pulpa de la talaza es una es la comida más sabrosa es una 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 comida una tiene un sabor muy sabroso muy único y un chacal grande lo que se desarrolla mucho es la cabeza la cabeza le llamamos de aquí para acá esto es porque es la pura pulpa pero muy chiquitito entonces tú compras un kilo por regular se te lo vienen dando 800 900 pesos quizás está mil por el por el lujo pero pues qué tanto le vas a comer aquí se mira que casi la mayoría es hueso pero si tú te lo comieras es que mucha gente no sabe comerlo nomás le come esto la tenaza si lo tira pero aquí todo esto lo de aquí se mastica y puede ser comible si tú pudieras comerte las patas mucho mejor contiene mucho mucho calcio el calcio está aquí en las cáscaras en las patitas entonces si tú que pudieras masticar todo esto y lo dorado como sea te lo comes y es muy bueno se puede comer es muy bueno pero el regular es el platillero este es el que más el que más siguen porque este tú vas a un restaurante y te van a echar dos tres de estos y sabes que vas a comer todo te vas a poder comer todo lo único que vas a tirar son las cascaritas estas pero toda la cabeza la puedes masticar y la aprovechas muy bien pero pues eso ya son gustos de cada uno nosotros aquí pues yo tengo años dedicándome a hasta pues a sacar chacal este muchos dicen que sea que por las trampas se termina el chacal el chacal no se termina porque una chacala como la capacidad está tiene la capacidad de echar de echar unos por lo menos unos que serán unos 5000 huevecillos y puede tener una cada chacala entonces y no nos ocupan de ser adultos para para este para para hacer para poder desovar la de la misma temporada hay chacalitas así de chiquititas que ya están este que ya están premiadas entonces como que éstas no sea la cual la queda pueden tendría ser fértiles entonces por acaso natural no se acaba el chacal si se disminuye es una que es un es lógico porque pues tanto tanto sacar chacales se disminuye pero yo lo que voy lo que las acaba son que mucha gente es inconsciente hecha herbicidas estas productos tóxicos al río últimamente gracias a dios en este río de tanto poner avisos cartelones dijo aquel y suplicarle a la gente que no haga eso como que se creó un poco de conciencia y no se echan productos tóxicos porque más antes me ibas tú al río y mirabas este que llegaba gente y muy común con su botecito de botón chintolera de esas herbicidas y le echaba al río entonces qué hacen por sacar unos dos kilos de los animalitos mataban millares de chiquitos porque ese se acaba desde la huevada hasta el grande ahí por eso les les hago hincapié y les pido que protejamos los ríos en esa forma de no echar productos tóxicos desgraciadamente a veces echan los drenajes al río los residuos de los mecánicos todo todo eso va para el río eso sí es lo que acaba a una a una especie porque estamos contaminando el agua los desechos que hacemos que tiramos a la tierra cuando se rocian los pastizales cuando se baña el ganado todas esas cosas y les hace demasiado daño pero sacarlos así con trampa no lo acaba sí sí lo arrala pero no lo acaba porque todo ese chiquito que quedó de las aguas que no se pone esa trampa se vuelven a regenerar ándale pues amigos quise compartirles un poquito cómo es cómo funciona estos chacalitos y este es mi trabajo pues de cada día de aquí sacamos el pan de cada día entonces por otro tratamos de proteger de cuidar de cuidar las áreas donde se donde se produce este chacal estar cuidando de que no se echen hierbas entonces lo más que lo podamos proteger para que haya para siempre para que haya animalitos un amigo me pedía que como se los llevaba de este río a un río le digo que la realidad no tengo el conocimiento hay si por eso ustedes miran este vídeo me dejan en un en un comentario cómo puedo trasladar animalitos porque este ocupa mucho oxígeno si lo sacas del agua permanece más que lo pongas en por decir si yo lo he hecho una cubeta de agua en prontito se va a morir porque como que el agua no es no está en movimiento no tiene oxígeno pronto se muere dura más así si yo este chacal lo pongo una temperatura que no le pegue el sol lo pongo una costalía le está entrando el aire fresco puede durar todo el día vivo pero que esté muy fresco que en la noche que no esté una temperatura por decir una temperatura como las que ponen con aire acondicionado en nadie que una costalía yo así te puede durar casi todo el día vivo pero es muy difícil de crear uno me dicen que al pechar a las represas que porque han hecho en las represas no en las aguas estancadas este camarón no se da este ocupa agua fluida que esté fluida constantemente y ocupa lugares para que se reproduzca ya tenga troncos piedras donde se puede esconder no tenga sus guardias sus guaridas porque es muy extraño es muy este huraño y este últimamente se está terminando mucho porque también se está el río se está la de lavando se está aterrando entonces no hay cueva ni huispantera un tipo de acerrilla que se da por las orillas de río ni lirio casi que es donde él se refugia tiene sus madrigueras entonces al estar el río bien limpio por los huracanes últimamente se ha deslavado el río se está acabando mucho porque no tiene una se está aterrado no tienen esconderse y así el depredador que es la nutria y los patos el cormorano o cuervo marino les da risísimo pero más la nutria y pues claro también nosotros los agarramos pero este pero lo que voy que hay mucho depredador por eso es que casi se están disminuyendo pero gracias a dios este río hay bastantes animalitos bueno ahí los dejo se despide su amigo el chito que tengan un bonito día quise compartirles un pequeño vídeo y ahí está más déjenme sus comentarios un amigo me dice que haga una un vídeo revisando mis trampas si dios quiere este fin de semana si viene mi hijado voy a hacer uno para que vean como le revisen ya subí dos tres ahí ahí me los encuentro en mi canal mi canal se llama vida de rancho con chito y en los primeros vídeos como el 36 por ahí por ahí en esos más o menos números ahí están los vídeos son dos donde saco mis chacalitos ándale pues muchas gracias al propio miren este es otro otro también le encanta sacar chacales se tienen pienso aquí cada quien tiene su lugar donde sacamos chacales es mi sobrino gerardo pero yo no daño a la cámara pero ahí está miren bueno ahora sí ya me despido y bonito día para qué vamos a ver Gracias.